Bueno y aquí estamos para brindarle algunos de los informes que a través de BTV Noticias fuimos realizando de diferentes actos que se realizaron una vez más recordando el genocidio armeño. El primero de ellos surgió desde el Parlamento, lo estaba cubriendo Matías Garro y aquí lo tenemos para compartirlo con ustedes. En la jornada de ayer se realizó una actividad en la Torre de las Telecomunicaciones, en esta oportunidad se está desarrollando una actividad aquí en la antesala de la Cámara de Representantes, actividad que cuenta con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pobo, así como otras autoridades de su habilite, también están presidentes de algunos de los partidos, por ejemplo Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. En este momento está haciendo uso de la palabra la presidenta de la Cámara de Representantes, Ana Olivera. Vamos a compartir parte de lo que está exponiendo. ...que se reconociera la existencia del genocidio en el mundo, siendo Uruguay el primer país y de eso me voy a referir después. Aún hoy Turquía no lo reconoce, reivindica como héroes a quienes lo llevaron adelante y persigue a quienes lo difunden. Es paradójico que se diga que el concepto genocidio no se puede aplicar a lo sucedido en 1915, ya que quien creó el término, Rafael Lemkin, lo hizo a partir de lo que inicialmente designaba como crímenes de barbarie, referido al exterminio del pueblo armenio. También acciones exterminadoras por motivos políticos y religiosos. En realidad conoció las atrocidades luego que en Alemania un joven armenio asesinara a Talat Payá. En el juicio contra el joven salieron a luz detalles del exterminio sufrido por su pueblo a manos de los turcos que lo conmocionaron. Escribe en su autobiografía, me di cuenta de que el mundo debía adoptar una ley contra este tipo de asesinatos raciales o religiosos. Y a eso dedicó su vida, que es apasionante. Los invito a seguirla. En el marco de este 109 aniversario del genocidio armenio, desde la colectividad se está planteando que el 24 de abril sea recordado como el día oficial y que además se otorgue una cadena de radio y televisión como ocurre cuando se conmemora el holocausto judío. Se cumplen 109 años del genocidio del pueblo armenio a manos del imperio turco otomano de la época, hoy el estado de Turquía. Ese genocidio termina con la vida de un millón y medio de armenios en una población de 1.800.000. O sea, se matan 3 de cada 4 armenios. Uruguay es el primer país en el mundo en reconocerlo en 1965 por ley y ese reconocimiento fue la base para que el resto de los países que lo han reconocido en la comunidad internacional siempre nos referencien. La propuesta que hicimos hoy es que así como ocurre con el holocausto del pueblo judío, que está muy bien, todos los 27 de enero donde se hace una transmisión simultánea de radio y televisión, ocurra lo mismo, también establecido por ley, los 24 de abril, que sea el día del genocidio armenio donde por radio, televisión y en lo posible por internet se hace una transmisión simultánea recordando esto. ¿Por qué? Obviamente para reivindicar lo que ocurrió que Turquía reconozca una vez por todas este genocidio, pero también para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a ocurrir. ¿Por qué? Porque el espíritu genocida, el espíritu de estas personas que buscan hacer este tipo de daño tan grande, no desapareció lamentablemente. El año pasado Armenia fue víctima de un nuevo genocidio en la localidad de Garabajo, Artsaj, donde estaba una población de armenios. Azerbaiyán con ayuda de Turquía logró quedarse con el territorio y encima desplazar a todos los armenios que vivían ahí. O sea que esto sigue ocurriendo. Por eso es importante recordar fechas como esta, agradecer a Uruguay por lo que ha hecho por el genocidio armenio y también pedirle este agregado que no tiene costo para el Estado, que estoy seguro que la población va a estar más que conteste a que ocurra. Ya en el día de hoy los legisladores que estaban presentes, que estaban de todos los partidos se acercaron a decir que lo quieren promover y llevarlo adelante y es una forma de seguir diciendo no queremos más genocidios. Se respeta la vida, se respetan las creencias, se respetan las costumbres y todos podemos vivir juntos. Hoy estamos conmemorando otro aniversario del genocidio armenio perpetrado a principios del siglo XX del imperio otomano. Este año el acto es muy simbólico para mí y para nuestras relaciones con Uruguay porque es el primer año cuando un representante, un diplomático residente de Armenia representa acá nuestro país. Y yo como armenia y como diplomática ahora quiero pronunciar algunas palabras de gratitud que siempre he tenido en mi corazón, pero estaba muy lejos de acá y no podía pronunciarlos. Yo quiero agradecer al gobierno y al pueblo uruguayo, primero por ser pioneros en el proceso de reconocimiento internacional del genocidio armenio y por acoger acá a mis compatriotas. La verdad que muchísimas gracias. Hoy nuestros compatriotas se sienten acá ciudadanos plenos de Uruguay y todo eso es gracias a la hospitalidad que recibieron de parte de todos los uruguayos. El reconocimiento internacional del genocidio no fue como para obligarles nuestra historia y las páginas trágicas de nuestra historia. Eso fue solo con único objetivo de poder prevenir los crímenes de lesa humanidad que podrían llegar. Y en este sentido Uruguay también nos acompañó en todo el proceso de reconocimiento y estuvo al lado nuestro en todos los momentos complicados de toda nuestra historia. Bueno, y así teníamos a la que se dice será la futura embajadora de Armenia en Uruguay. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos se termina el programa y usted se preguntará, ¿y hay buenas noticias? Sí, hay buenas noticias. Pero en la semana tuvimos una no tan buena. Todo el tema de COPSA. Si a ustedes hay un tema en particular a propósito de temas que les interesan, bueno, vayan a nuestras redes. Allí encuentran, como les denominamos nosotros, pastillas, pequeños clips por temas, algunos que consideramos fueron de repente las declaraciones más importantes de la semana. El programa íntegro, como ustedes quieran, pueden acercarse a BTV al día que en segundos sigue con ustedes. ¡Gracias!